Si no arraigó la calle, aquí va a haber candela. Si no arraigó la calle, aquí va a haber candela. ¡Chalatanes! Si no arraigó la calle, aquí va a haber candela. Si no arraigó la calle, aquí va a haber candela. El origen de esta comunidad de La Manzana, San Luis, se remonta a más de 200 años y está situada a unos 5 minutos de la ciudad. Pero por el mal estado de la carretera, nosotros tomamos de 15 a 20 minutos para llegar, cuando estamos realmente a 5 minutos. La comunidad es altamente productiva, siendo nuestras tierras una de las más productivas de la región, del país y del mundo. Esta carretera es una vía muy importante porque une la calle Rosario con la calle Duarte, dando acceso así a innumerables comunidades y pueblos vecinos. Por siglos, hemos sido olvidados por las autoridades de turno, de tal modo que muchos enfermos casi mueren en el trayecto hacia el hospital. Las parturientas han tenido que dar a luz en el camino. Y qué decir de nuestros estudiantes y trabajadores, que en muchas ocasiones han tenido que faltar a su sagrado compromiso. Muchos delincuentes se han aprovechado de la soledad y dificultad del trayecto para atracarlos y quitarles sus motores y pasolas. Queremos también aprovechar este medio para hacer un llamado al señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, para que vengan en auxilio de nuestra situación. Una carretera que consta de 3.7 kilómetros, en una situación deplorable, donde no quieren entrar hacia acá, ni los tazitas ni los motoconchos, ni por el doble de la tarifa que ellos ponen. ¡Si va de mal a la calle! ¡Aquí va Belcandela! Todas las noticias las puedes ver en concerteza.com Entra y actualízate ¡Suscríbete al canal!